Hola, soy Beatriz del Monte, Coordinadora de Responsabilidad Social de ActiInver. ¿Por qué los chavos tendrían que tener una educación financiera? Vamos a hablar de tres razones. La primera, el contexto. 77% de los mexicanos no ahorra ni tiene en su mente un fondo para el retiro. Segundo, el hábito que no tenemos y que nos falta mucho de ahorro y de inversión. ¿Cómo generar ese hábito? Lo primero que vamos a hacer es identificar cuáles son tus gastos hormiga. Un gasto hormiga es tu refresco, es el café de la mañana, es esa ropa cara que está de moda, que no tendrías que comprarla, que no la necesitas, es esa botella extra esa noche de fiesta. Son todos esos gastos que podrían ser innecesarios. Los vas a anotar en un presupuesto para que veas que al final de la semana suman una cantidad grande. Al final del mes y al final del año te darás cuenta que esa cantidad es suficiente para invertirla, para meterla al banco, a un fondo de inversión, para que puedas empezar a ahorrar y a invertir. Y lo tercero es el impacto. El impacto de la educación financiera es altísima. Tiene que ver con bienestar, tiene que ver con salud familiar, tiene que ver con generar patrimonio. Y para esto tienes que soñar. Entonces, sueña. Sueña en eso que quieres lograr, en ese posgrado, en ayudar a tu familia, en comprarte algo que deseas muchísimo. Entonces, después de ese sueño, revisa tu presupuesto, acércate a un asesor, pregunta e invierte. Y este compromiso no solamente es de los bancos, de los grupos financieros, debe ser un compromiso de universidades, de instituciones públicas y privadas. Todos debemos de acercar la educación financiera a los jóvenes para generar un país con una cultura financiera sana. Muchas gracias. Gracias. Gracias.